Muchas gracias a Madrid César Teatro por este premio a mejor musical para Desencantadas. Como director y como artista estoy muy orgulloso y muy feliz. Gracias. Una alegría gigante por haber recibido este premio de parte de todo el público. Que sea por muchos años más y muchísimas gracias a todos por el que Desencantadas. Soy Denis Ciacino. Soy Fieli Matias. Y somos los creadores de Desencantadas. Y queremos agradecer a los premios de Meta por honrar a Desencantadas como la mejor musical de 2023. Hola, muchas gracias a los premios Meta por considerar que Desencantadas es el mejor musical de 2023. Gracias a vuestros votos hemos ganado los premios Meta 2023 como el Desencantadas, el mejor musical. Así que un beso grande a todos. Gracias premios Meta por premiar a Desencantadas como mejor musical del 2023. Desencantadas, premio mejor musical 2023. Gracias Met Madrid. Gracias por ver el video.